¡Oh! 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 Ven a bailar, te lo pido mi bien, porque contigo se goza mejor. Vas a bailar, quiero que estés tu marido. Una vez más te lo pido mi bien, porque contigo se goza mejor. Aprenderás y gozarás de un gozado. Este es un ritmo de bar, tiene virtud y cantente. Te siente la gente. Hace vivir y gozar en pota del ambiente. Por eso, nena, te pido otra vez, porque contigo se goza mejor. Vas a bailar, quiero que estés tu marido. A bailar, bailar, viva, timbo va. A bailar, bailar, viva, timbo va. 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 A bailar, a bailar, viva, timbo va. Timbo va. A bailar, a bailar, viva, timbo va. Timbo va. Timbo va. Timbo va. Timbo va. A bailar, a bailar, viva, timbo va. Ay, pero qué bueno está, no, 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 mamita, pa' guaracá Timo lo baila la gente, ay, pero lo goza Vicente Timo va, a ver la vida, viva, Timo va A ver la vida, viva, Timo va Timo va